¿Qué hay? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver a las mujeres más brutas del planeta. Sí, a esas mises que le preguntas cualquier cosa y te responden cualquier cosa. ¿Para ti cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Buenas noches ante todos. Para mí el cambio climático se significa de las hormonas del sol. Y yo sé, claramente no todas las mujeres son así. Cálmate, maldito cristalito. Pero hoy día vamos a revisar las respuestas más estúpidas de las reinas de belleza porque se ha hecho viral este video de una Miss de España. Y antes de verlo, sígueme en TikTok. Sí, porque estoy haciendo directos ahí todos los días y probablemente estoy en directo ahora mismo. Así que ven a saludar. Ahora sí, puncha el play. Seguimos con Miss Cataluña. Y el tema es descenso de la natalidad en España. El descenso de la natalidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la natalidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra. Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad. ¿What the fuck? ¿Qué demonios intentó decir? ¿La natalidad? ¿Qué carajo hay que mandarla directa a la cocina? No, 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 no. A la biblioteca para que estudie. Me recordó a esta otra. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. ¿What the fuck? Al final no sé si son los nervios o simplemente su único fuerte es la belleza. Y seguro estás pensando que estoy exagerando. Pero no es así. Recordemos a esta. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. ¿Qué carajo? Ese no es Confucio. La chica está confundida. ¿Cómo va a decir que Confucio inventó la confusión? ¿Qué va a decir después que el hijo era el Kung Fu Panda? ¡Qué militar era Río! Y muchas de estas mises se molestan porque las ponen en esa situación y empiezan a insultar. Si una mujer asesina a su agresor en defensa propia mientras es víctima de una violación, ¿crees que se debería considerar un delito? Creo que se debería considerar como un delito menor, ya que al momento de reaccionar... Y también dan vueltas mentales como esta. La pregunta dice, si usted tuviera la oportunidad de que se le cumplieran tres deseos, ¿cuáles serían estos tres deseos? Primeramente, estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. No cabe duda que la gran mayoría de estas chicas son hermosas, pero también tenemos que admitir que le tenemos que meter un libro por el derrier. No saben absolutamente nada y las preguntas ni siquiera son difíciles. Y sí, nos podríamos pasar horas revisando este tipo de videos, así que si quieres segunda parte, solo mételo un Bitslap a ese botón de me gusta. Pero bueno chicos, este mago se ha vuelto súper viral esta semana, porque le ha hecho un truco de magia muy peculiar a su mejor amigo. ¡Veamos! Mi amigo Jerry es mago y siempre que lo invitamos a una pedita nos hace trucos. Pero esta última vez se lució con un truco especial. Revisa tu ano. ¿Mi ano? Revísalo. Pero búscale bien. O sea, tú. Sí, no. El Anastasio. El sin esquinas. El siempre sucio. O sea, pero por dentro. A todos nos encantó el truco. Sigan a Jerry como magia corporativa. What the fuck? ¿Cómo le vas a meter un tic-tac a tu amigo por el Anubis? Mira esa cara de traumado. Probablemente nunca más va a confiar en ese amigo. Así como cuando tú te quedas dormido después de una fiesta y amaneces con esa misma cara rara y un dolor en el derriere. Y tú puedes pensar que esta broma es muy inocente, pero no lo es. Nunca. Y me refiero a que nunca dejes que te toquen el Anubis de esa manera. Bueno, a no ser que te guste. Es algo bien grave, como también esta broma de la FBI. Larry. 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 Larry, someone's at the door. No, someone's at the door. Come in. Keep on knocking. Mom, come in. FBI, open up! Damn! What the fuck? ¿Cómo le vas a hacer eso a un negro? Claramente va a salir corriendo. Esto es Estados Unidos, no Mozambique. Se lo va a tomar bien en serio. Míralo, salió corriendo más rápido que tu papá cuando te abandonó. Pero si no entendiste inglés, bueno, este video viral te puede gustar. Licencia y registración. ¿Puedes salir del carro para que pueda ver tu carro? No sé. ¿Puedes salir del carro para que pueda ver tu carro? Like, can you step out, please? Alright, everything's good. You can go home. Your car's good. Huh? You can go home. Okay, sí. What? 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 No. Go home. Allá? No, go home. ¿Aquí? No. Go home. Ah. Mmm. Casa. Ir a la pa... Pa la casa. Ah. Puedes ir. Ah. Pa mi casa. Yes. Mi casa. House, yes. You can go home. Oh. Okay. ¡Órale, güey! ¡Qué pedo! Amigo, antes de ir a Estados Unidos, anda a tomar por lo menos un curso de Open English. Sí, con ese pelado. Ya se estaba yendo gratis a la cárcel. Pero ¿saben qué? No lo voy a juzgar, porque estoy seguro que una de esas chicas también hacía exactamente lo mismo con el nivel de inteligencia que tienen. Entonces, para concluir, si tienes que aprender algo el día de hoy, es que nunca le confíes el de riera a tu amigo. Nunca sabes lo que puede pasar. Pero gracias por ver este video de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Mételo un bitch slap a ese botón de me gusta y me ayudas bastante si te haces miembro del canal. Solo cuesta un dólar al mes para que tengas los videos todos los domingos. Y nos vemos ahora mismo, en la cloaca del internet, en TikTok, que soy en vivo. Si no lo sabes, ahora... Ah, perdón. Dale me gusta, porque me encanta cuando te gusta. Ahora lo sabes.